hola 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 y os tengo que enseñar otra maravilla que ha llegado a ellos siempre recibiendo cositas preciosas ya sabéis que yo trabajo también con simón perelé y el otro día os enseñó una familia en negro y verde espectacular de bonita pero hay un modelo con el que yo trabajo siempre 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 en copitas pacer que es el modelo car os explico un poquito lo que es la copa spacer muchas veces me decís que no queréis los sujetadores solo sin nada de refuerzo pues porque a veces el pezón se dispara se vuelve un poco loquillo pero bueno para la que no quiere nada sin nada 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 pero tampoco quiere un foam porque el foam siempre recoge un poco más realza y recoloca un poco más con lo cual te las pone un poco más preciosas hay un sistema que es la copa spacer que os hago os explico si yo toco así por dentro y por fuera a la copa del sujetador y aprieto se nota un clac la como si las telas tuvieran hueco el por qué es esto esto se llama copa spacer redondea también da formita al pecho pero no lo realza tanto como un foam y esta copa spacer se llama precisamente así os la voy a enseñar para que la veáis es más suavecita y lo que yo os digo es que toco y si pudierais sentirlo es como si se juntan dos telas y se separan son dos capas de tela una contra otra y aire en el medio y esto es lo que hace que el pecho respire no esté tan aprisionado como un foam y nos ayude a llevar el pezón un poquito más controlado y el pecho redondito y muy bonito nuevo modelito de simón perelé que ha llegado en crudo que tiene un color precioso y ha llegado en negro os lo enseño también como veis la copa va por dentro y el chantilly la puntilla que llevaba por fuera hoy mira esto os lo voy a enseñar mejor hoy con el blanco entonces luego lleva este me queda un poco pequeño como yo siempre os digo yo estoy muy delgadita pero tengo mucha potencia para que veáis el efecto que queda súper bonito crudo y negro copa spacer spacer como diríamos aquí en españa un saludo a todos simón perelé un beso guapo